La Biblia ilumina tu vida Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas Démonos prisa, aceleremos la historia Ayer hablábamos de Lo más importante de esta consigna Donde debemos realmente darnos prisa Llegar a la iluminación Llegar al despertar Llegar al estado de santidad Desde la antropología bíblica Desde la cosmovisión bíblica La historia se acelera Desde la espiritualidad ¿Quiénes aceleran la historia? Los santos y las santas Francisco de Asís Santa Juana de Arco San Juan María Vianney San Pío de Petrochina San Juan Pablo II Aceleremos la historia con los santos Demos saltos cualitativos Que la humanidad Que la humanidad vaya creciendo En la conciencia de su esencia La conciencia de que somos hijos e hijas de Dios Y el segundo aspecto Y el segundo aspecto hermanos y hermanas Donde queremos acelerar la historia Precisamente desde este enfoque espiritual Es en el regreso del cenáculo Y la adoración perpetua Queremos hermanos y hermanas Que en todas las parroquias Del nuevo pueblo de Dios De nuestra Santa Madre Iglesia Católica Haya adoración perpetua Y dentro de la adoración El regreso del santo cenáculo Y este cenáculo que Toda la iglesia Un cenáculo motivado fundamentalmente Y presidido Presidido por los responsables Por los pastores Comenzando por el Papa Los obispos Sacerdotes Y diáconos La iglesia en oración La iglesia que cree en el poder de la oración La iglesia que cree En el poder de la oración Entonces hermanos y hermanas Démonos prisas Aceleremos la historia Primero buscando la santidad Buscando la iluminación Buscando el despertar El despertar de la conciencia mística El despertar de la conciencia filial La conciencia mística Es la conciencia filial Es la conciencia sobrenatural Es la conciencia Que nos da la certeza De nuestra esencia Somos hijos de Dios Hijo de Dios Y lo segundo Un pueblo en adoración permanente El pueblo de Dios ora El pueblo de Dios cree En el poder de la oración Porque el pueblo de Dios sabe Que su poder No está en las armas Biológicas Químicas Armas De fuego No El poder nuestro está En la En Dios El todopoderoso Los brazos en altos Cambian El curso de la historia Los brazos en altos Es decir La oración Cambia el curso De un acontecimiento El curso de un misil Luego hermanos y hermanas Démonos prisa Y Vamos a Materializar este sueño La oración Perpetua En todas las parroquias En las capillas Donde hay Una pequeña feligresía Por lo menos Dos o tres días Y Dentro de la oración Perpetua Todos los sábados Todos los sábados El rezo Del santo cenáculo Cambios sustanciales Cambios sustanciales Se operarán En la humanidad Cuando tengamos Estas doce Realidades espirituales Y claro Cambios sustanciales Se operarán En la humanidad Cuando en cada Continente Haya por lo menos Haya por lo menos Haya por lo menos Siete hombres Hombres y mujeres Haya siete iluminados Con treinta y cinco Con treinta y cinco Personas Iluminadas Cambios sustanciales Se operarán En el curso De la historia Con treinta y cinco Cinco continentes En cada continente Siete personas Que han llegado A la conciencia De la esencia En cada continente Siete personas Que han llegado A la conciencia De la esencia Esas siete personas Prenderán fuego Al mundo entero Tomando esa hermosa frase De Santa Catalina De Siena Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Hermanos y hermanas No tardemos En que en cada continente Aparezcan Estas siete personas Hombres y mujeres Hombres y mujeres Iluminados Cambios sustanciales Se operarán En la historia De la humanidad Con treinta y cinco Personas Que han llegado A la iluminación Al estado de santidad Al despertar Pensemos Hermanos y hermanas Por ejemplo Tiempo de Francisco Como tres Grandes iluminados Él Santo Domingo de Guzmán Y Santa Clara San Francisco de Asís Santo Domingo de Guzmán Y Santa Clara Producen cambios sustanciales En toda Europa Imaginémonos Treinta y cinco Seres humanos Como Francisco de Asís Santa Clara Santo Domingo de Guzmán San Benito Abad San Ignacio de Loyola San Juan María San Juan María de Vianney Imaginémonos Treinta y cinco Seres humanos Como San Pío de Petrochina Imaginémonos Treinta y cinco Seres humanos Hombres y mujeres De la estatura Espiritual De San Pío de Petrochina Cambios sustanciales Ocurirán En la humanidad Y somos más de ocho mil millones de seres humanos Pero bastarían Siete Seres humanos En cada continente Conscientes De su esencia Para que experimentemos Cambios sustanciales En la humanidad De monoprisa Hermanos y hermanas De monoprisa Que la bajemos Y oremos Para que así sea Que aparezcan Estos siete Hombres y mujeres En cada continente Siete América Latina Siete En Asia Siete En Europa Siete Y en Oceanía Y en Oceanía Siete Aquí la hermana Miguelina Está como Pueda notarse ¿Verdad? Aquí tenemos La hermana Miguelina Que quiere ser De ese número En América Latina Bien hermanos Hermanas Démonos prisa Y aceleremos La historia Y esforcémonos Por llegar Al estado De santidad A la iluminación Al despertar Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en Dios, que tú pongas en cada ser humano, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, Jesús en ti confío. 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 Jesús en ti confío.